Luego de la eliminatoria de la disciplina de handball de la etapa estatal de los Juegos Nacionales con ADE 2022, surgieron los equipos que representarán al estado de San Luis Potosí en el campeonato macro-regional, que finalmente otorgará los boletos para la etapa final, con la conquista del campeonato estatal para tres equipos de Ciudad Valles en las categorías juvenil-femenil, sub-20 femenil y sub-20 varonil. La competencia en el marco de la etapa estatal se celebró en las instalaciones del Centro de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo Plan de San Luis, efectuándose a un solo partido en cada categoría con los siguientes resultados. En la categoría cadete femenil-gilitla se impuso a San Luis Potosí por 3-1. En la categoría juvenil-varonil, la selección de la capital del estado derrotó al conjunto de Ciudad Valles por 14-13. En la categoría juvenil-femenil, el selectivo de Valles derrotó por 8 contra 6 al de San Luis Potosí. En la clasificación sub-20 varonil, el equipo huasteco de Ciudad Valles se impuso al conjunto de la capital del estado con marcador de 11-7 y en la categoría sub-20 de la rama femenil, Ciudad Valles se coronó y obtuvo su boleto al macro-regional derrotando a San Luis Potosí por 7 contra 4. En resumen, obtuvieron un lugar en el macro-regional, kilitla en cadete femenil, San Luis Potosí en juvenil-varonil, así como Ciudad Valles en las categorías juvenil-femenil, sub-20 femenil y sub-20 en varonil. San Luis Potosí participará en el grupo B de la macro-región con los estados de Nuevo León, Colima, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Dicho evento se llevará a cabo en el mes de marzo en fecha exacta y lugar por definir.